En el trabajo, mientras regresas a casa o comes en compañía de tus amigos, sin importar lo que hagas, no puedes dejar de pensar en esa persona, lo que no sabes es si ella, piensa en ti con la misma dedicación. ¿Cómo saber que esto le está pasando? Si bien los hombres son más discretos que las mujeres en demostrar que también son víctimas del efecto del enamoramiento, existen señales que revelan de manera general si esa persona está pensando en ti. Sonríe al verte. Esa típica sonrisa de una persona cuando ve a otra, tiene un motivo detrás. Y es que nadie se alegraría de ver o encontrarse con un sujeto que le desagrada, la sonrisa al verte posiblemente sea una señal de alegría al verte tras haberte pensando anteriormente. El gesto genuino de sonreír ante el encuentro con una persona, significa que este barra diagonal asiente agrado, satisfacción y la interacción que derive de este encuentro, podría revelarte más. Disfruta compartir contigo. Una persona que con frecuencia piensa en otra, probablemente disfrute de su compañía y de él compartir experiencias con el barra diagonal a ella. Y es que para pasar un rato agradable, se necesita elegir el lugar y la persona correcta, por lo que, si pensó en ti para compartir una salida, es posible que antes haya notado tus virtudes mientras ocupaba sus pensamientos. Pregunta por ti. Una persona que constantemente te piensa, probablemente pregunte por ti a sus amistades en común con intención de saber cómo estás y cómo van tus cosas. Esta acción demuestra que ocupa sus pensamientos, aunque no te lo demuestre de manera directa o tajante. Puede ser que te pregunte si atraes a una persona por pensar mucho en ella. En este artículo responderemos lo siguiente, si piensas mucho en alguien, ese alguien piensa en... ¿Ti? Te escribe. Los mensajes de texto, desde cualquier plataforma, han llegado a facilitarnos la vida indiscutiblemente. Muestra de ellos que cuando se quiere o se necesita saber acerca de alguien, se le envía un mensaje de texto y de forma sencilla se establece contacto. Pero antes de enviar un mensaje de texto, esa persona tuvo que ver pensando en ti y no solo eso, sino también tener suficiente interés para hacer algo al respecto y decidir escribirte, aunque no haya un motivo aparente. Así que, cada vez que alguien escribe un mensaje de texto a otra persona, puede interpretarse como una señal de que él estuvo pensando previamente y con interés particular. Escucha música que le recuerda a ti. Además de tener gustos en común, la razón por la que esa persona especial escucha una que otra de tus canciones favoritas, puede ser porque le recuerdan a ti. Los seres humanos tendemos a buscar el bienestar y parte del bienestar es compartir con personas que nos agradan, en su defecto, recordarlas, pensarlas y una forma eficiente de hacer esto último es a través de la música. Utilizar la música como un ente facilitador para sentirse en conexión con la persona que pensamos o recordamos. Es algo usual puesto que la melodía tiene el potencial de remover sentimientos, sensaciones y despertar o ayudar pensamientos en quien la escucha. Conexión Esto, más que una conducta es una sensación o como lo dirían en lenguaje anglo, feeling. Esta sensación de estar conectados o vinculados a pesar de compartir poco, indica que ha habido reciprocidad, interacción significativa. Por lo que esa persona te tiene presente, así no formes parte de su vida diaria. Originando así este feeling entre ambos. Por lo tanto, cuando alguien piensa en ti, lo sientes. Hace cosas por ti. Incluso sin que se lo pidas, hace cosas por ti. Este tipo de acciones como prestarte su lapicero cuando ve que estás necesitando uno o llevar un sándwich de más, por si tú no llevas tu merienda. Son actos que reflejan que esta persona piensa en ti y además se preocupa por tu bienestar. Otro truco para saber si alguien piensa en ti. Te llama. Veamos la siguiente señal que indica que alguien piensa en ti. Muy parecido al recurso de enviar un mensaje de texto, solo que se trata de algo más personal. Una llamada es una manera directa y fiable para confirmar que esa persona piensa en ti puesto que no solo denota interés sino que también está empleando tiempo de su agenda para dedicártelo a través de una llamada telefónica. Te envía saludos. Esta es una manera clásica de saber que alguien piensa en ti. Aunque parezca muy básico o superficial en realidad, de forma indirecta, te está dando la oportunidad de saber que además de que piensa en ti, quiere que tú lo sepas. De lo contrario, no hablaría de ti a otras personas ni te enviaría saludos. Sea por cortesía o genuino interés, el hecho es que el acto de enviar saludos es un calibrador funcional para saber que esa persona ha estado pensando en ti. Se interesa por tus asuntos. Cuando una persona demuestra interés por tus asuntos personales, laborales o simplemente tus gustos o cosas que te preocupan, es porque te piensa. Es decir, la persona en cuestión ha pasado alguna parte de su tiempo considerando cuál es tu situación, la interacción entre ustedes y su rol con respecto a ti. De lo contrario, si no ocupara ninguno de sus pensamientos, el barra diagonal ella simplemente no le daría importancia a tus cosas y mucho. Menos demostraría algún tipo de interés.